Hola a todos, aquí Tisha Clements y hoy en directo, sesión en directo como vengo anunciando, gracias a todos vosotros que os habéis suscrito a mi canal, ya son mil suscriptores y estoy muy feliz de poder compartir con vosotros lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Pensé hacer una pequeña introducción para que me conozcáis mejor porque en los vídeos se ven muchos vídeos sueltos y no se sabe a lo mejor del todo quién es la persona que está detrás de todo eso, ¿verdad? Pues me llamo Tisha Clements, soy de nacionalidad española, nací en Palma de Mallorca, en España, voy a bajar un poquito la música, creo que está un poquito fuerte, aquí me indica mi marido de fondo que se ve bien. Nací en Palma de Mallorca, mi madre es española, nací en Argentina, mi padre es sueco, medio finlandés, así que aprendí idiomas desde muy pequeñita, también nací con una enfermedad crónica y eso hizo que empezáramos en mi familia a estudiar diferentes formas para mantenerme bien con salud. Voy a mover un poco el difusor para que lo veáis porque queda un poquito escondido por lo que veo. Bien, pues los aceites esenciales llegaron a mi vida en 2012, para entonces ya había estudiado nutrición, diferentes actividades, diferentes múltiples cursos de salud alternativa y veo que ya hay algunas personas conectadas mirándome, gracias. Si tenéis alguna pregunta, en cualquier momento me podéis poner un mensaje para que conteste preguntas. Pues a empezar por presentarme mientras esperamos a que la gente se vaya conectando. Pues los aceites llegaron a mi vida en 2012 que dos personas al mismo tiempo me comentaron que el aceite de lavanda se había mostrado en diferentes estudios clínicos que ayudaba a sensibilizar las bacterias en los pulmones, hablando de infecciones crónicas en los pulmones en los que las bacterias no responden a antibióticos. Y fue así como empecé, pues probando diferentes marcas, las que encontraba en España en diferentes arbolarios. Y mi gran sorpresa fue que la lavanda, que el frasquito decía 100% aceite esencial natural de lavándula angustifolia, mismo nombre latín, y aquí pensando, bueno, se supone que es el mismo aceite, ¿no? Es el mismo producto. Y resultaba que algunos de ellos me hacían respirar mejor, me hacían sentir muy bien y otros me daban ataques de tos, me sentía fatal. Y yo aquí diciendo, bueno, evidentemente no es el mismo producto, aunque la etiqueta parezca decir que es exactamente lo mismo. ¿Por qué hay tanta diferencia en algo que se llama lavanda, que dice que es 100% natural, produce resultados tan diferentes y además huele tan diferente? Bienvenida Marge desde México, gracias por comentar. Tengo mucha gente en México que me sigue tanto, así que tengo que ir a visitar dentro de poco. Pues bueno, empezó así con la lavanda en 2012, empecé a formarme, ya tenía, como decía, estudios de salud natural de diferentes tipos, me empecé a interesar por los aceites esenciales y a estudiar el tema y descubrí, para mi gran sorpresa, que los gobiernos, tanto la FDA en Estados Unidos como la Unión Europea, permiten que la etiqueta diga aceite esencial 100% natural, cuando de hecho parte o incluso todos los componentes de ese producto están sintetizados en un laboratorio, porque no tienen forma de comprobarlo. Desde los gobiernos son unas pruebas muy, muy extensas, muy costosas y entonces un aceite de menta a lo mejor puede venir reforzado con mentol adicional y no pasa nada, se puede vender como tal y al final lo que resulta es que el producto no tiene un grado terapéutico. Como comenté en mi vídeo de cómo elegir aceites esenciales, depende de para qué los quieras. Si lo que estás buscando es perfumar la casa, pues a lo mejor te da igual que sea un aroma natural o sintético, hay mucha gente que utiliza ambientadores sintéticos y les va muy bien, ¿no? Para tener un olor específico. Si lo que estás buscando es aromatizar un plato de comida, por ejemplo, la clásica esencia de limón que se le pone a muchas recetas, tiene que ser natural, tiene que ser apto para consumo interno, o sea, grado alimenticio, porque si no, evidentemente no te lo puedes comer, ¿no? Y ese es un grado superior a lo que sería un grado sintético. Pero si lo que estás buscando es un efecto que te haga efecto en la salud, y a mí lo que más me interesa es la salud física y la salud emocional. La salud emocional porque está tan, tan unida a cómo nos sentimos físicamente. Una persona que está con un problema de salud física, si además está desanimado, se siente triste, pues tanto peor va a ser el resultado que tenga con superar ese problema físico, o emocional, social, o lo que tenga a su alrededor, ¿no? Un problema familiar de otro tipo. Así que es muy importante que si lo que estamos buscando es que tenga un efecto terapéutico, el aceite que usemos tenga ese efecto terapéutico. Pues así buscando y buscando, mejor, encontrando qué marcas funcionaban y qué marcas, ¿no? Que en 2015 tres personas me hablaron de doTERRA. Una era una persona que me inspiraba confianza porque era enfermera y estaba usando los aceites. Otra era una chica con el mismo problema de pulmones que yo, pero que canta ópera. Y digo, corcholis, pues si sabe cantar ópera y tiene problemas de pulmón, vale la pena escuchar qué está haciendo. Y la tercera, una amiga mía de muchos años que tiene en este momento seis hijos y los estaba tratando con salud natural. Y todos diciéndome, si te gustan los aceites, tienes que probarlos de doTERRA. Es una diferencia enorme. Entonces, bueno, cuando te empiezas a usar los aceites de doTERRA, los compras a una persona. O sea, a través de una persona te hace el contacto con la empresa y esa persona es la que se va a ocupar de darte la formación, de cómo usarlos, darte el apoyo, darte toda la enseñanza que necesitas. Entonces, estuve entrevistando a estas tres chicas. Es decir, bueno, me caéis muy bien las tres, sois muy majas, pero si esto va a ser algo para mí, que sé que lo voy a usar para mi salud, necesito saber usarlo bien. Voy a necesitar apoyo y asesoramiento. Pero también tengo en mente que evidentemente trabajo en cosas relacionadas con lo natural. Es posible que quiera también trabajar con doTERRA más adelante. Y quiero saber que voy a tener un apoyo adecuado. Entonces, ¿qué apoyo me dais vosotras? Y así, entrevistando a las tres, me decidí por Julia y estoy muy contenta de la amistad que se ha desarrollado todavía más fuerte entre nosotras y el apoyo que me ha brindado. Porque eso es la gran diferencia. Cuando doTERRA los aceites, como son de grado terapéutico y tan concentrados, basta con usar una gota y tienes un resultado inmediato. Entonces, obviamente, si estamos hablando de un problema de muchos años, pues te puede llevar bastante tiempo arreglarlo. Si estamos hablando de una situación puntual, no sé, te quemaste una ampolla con el zapato, se ve el resultado en cuestión de segundos y es fabuloso. Entonces, son muy concentrados y se usa poco. Pero la otra cosa importantísima fue saber usarlos. Y esa enseñanza es gratuita con doTERRA y dependiendo de la persona que te lo enseña. Luego yo tengo la gran bendición de ser políglota. He trabajado como traductora ya de 18 años, simultaneando, terapeuta de técnicas naturales con las traducciones, que es lo que ha servido para pagarme el alquiler todos los meses. Y al saber tantos idiomas he podido aprender por muchos lados, asistir a eventos en inglés, escuchar conferencias en inglés y traducirlas. Traducirlas luego al castellano para que se pudiera compartir eso con otras personas. Y también con esa idea fue que empecé este canal para poder facilitar información a otras personas y no solamente específico de aceites, sino los aceites aplicados al estilo de vida. Por cierto, si alguien encuentra que la música está demasiado fuerte o algo, avisadme, porque yo la tengo aquí de fondo. Ahí me dio comentarios. Francisca, pues saludos. España, qué bien. Y Marga de nuevo. El olfato. Sí. Sí es triste lo del olfato. Yo lo tengo un poquito reducido, la verdad. Hay varios aceites para problemas de olfato. En especial el de albahaca. De hecho, voy a sacar mi aplicación. Porque, si vas a estar preguntando de problemas físicos, más vale que lo tenga a mano. Perdido olfato. Principalmente es... Sí, albahaca y menta son los dos que se utilizan más. Y los podrías usar tópicos o aromáticos. Es la forma de ayudar a mejorar el... Perdón, los tejidos de la nariz y mejorar las rándulas olfativas. También podrías aplicarte aceite de incienso, porque ayuda a regenerar los tejidos. Entonces, si hay un problema con los tejidos en sí, que se podría venirte bien. Así que tienes tres ideas. Mariana Segovia. Hola, saludos desde Bolivia. Estupendo. Vale, me estáis empezando a preguntar de problemas de salud física. Y aquí tengo que aclarar un tema. Porque pérdida de olfato es algo como más genérico. Tenemos prohibido por las autoridades gubernamentales de Estados Unidos, que en mi opinión están haciendo una censura, que es anticonstitucional según los Estados Unidos, pero es la entidad que controla la salud en Estados Unidos. Y lamentablemente tienen, digamos, expansión en todo el mundo. Y esta emisión la estáis viendo personas de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Así que tengo que mantenerme del lado de la ley. Los aceites de doTERRA no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Ese texto viene escrito en todos los envases. Lo cual significa que no tengo autorización para, en un evento público como es este vídeo, hablar de una enfermedad específica con un diagnóstico y decir que un aceite esencial la pueda mejorar, curar, tratar, prevenir, diagnosticar. Etcétera. Son unos exagerados, pero bueno, esa es la norma. Así que si me preguntáis de, digamos, una descripción más genérica, os puedo dar una respuesta más genérica. Si queréis asesoramiento específico, podemos hablar con vosotros en privado. En varios lados de mi canal está mi número de WhatsApp. Podéis mandarme un mensajito. De hecho, creo que lo puedo escribir yo en el chat aquí. Así lo tenéis. A ver si sale. 46-728-726-120. Es mi WhatsApp. Así lo podéis copiar. A veces ha salido el mensaje en el WhatsApp. Bueno, es la primera vez que hago un mensaje así en vivo para todos. Así que si no lo voy a... Está debajo de todos mis vídeos, en cualquier caso en el canal. Lo podéis mirar. Mandando un mensaje de WhatsApp y por privado sí que puedo daros asesoramiento. No soy médico, no soy médico, pero sí que os puedo contar que en mi experiencia o con los libros que tengo sobre aceites esenciales, que aceites se recomiendan en diferentes enfermedades. Así que eso tenemos que mantenernos un poquito en serio, que no querría que me cortaran la cabeza o me cerraron el canal, que sería muy triste porque la verdad me encanta compartir vídeos. Y pienso que es súper importante que toda la gente sepa que se pueden utilizar los complementos naturales. Yo no voy a decir públicamente no usas una medicación, no voy a decir deja de ir al médico porque tampoco me parece que sea razonable. Vivimos en el siglo XXI y como tal es bueno que podamos hacernos una resonancia magnética, un análisis de sangre y tener un diagnóstico por un personal cualificado. Pero me encanta lo que el doctor no está haciendo ahora, que se están empezando a planificar clínicas donde haya personal médico, no solamente médico, sino enfermeras, quiroprácticos, fisioterapeutas, nutricionistas y coach de salud, que es el título que tengo yo, coach de salud, para poder asesorar a la persona y decirle, bueno, tienes un diagnóstico de tal cosa, digamos, tienes un diagnóstico de diabetes. Voy a decir una enfermedad, diabetes. Puedes mejorarla de diferentes formas. Hay enfoques de alimentación que te pueden mejorar. Hay enfoques de ejercicio, por supuesto, que te pueden mejorar. Hay tratamiento médico y mientras no lo estés mejorando, desde luego la insulina, pues, es una cosa importante. Pero controlándola, porque cuando haces cambios en la dieta, cuando haces cambios en el ejercicio, cambian los niveles de azúcar. Y eso está súper documentado. Y también puedes incorporar aceites esenciales que te van a ayudar a equilibrar las cosas. Entonces, darle al paciente la oportunidad, por un lado, de elegir y por el otro lado, de compaginar, de ir utilizando diferentes enfoques a medida que sea razonable. Entonces, pienso que no tenemos que darle la espalda a la medicina tradicional, sino utilizarla como un complemento. Y además, hay casos en los que sí, por supuesto, va a ser importante, yo qué sé, que te operen, que te cosan algo que se rompió, que te quiten un apéndice o algo por el estilo, ¿no? Pero hay muchas cosas que hoy en día se están tratando con medicamentos y que francamente no es necesario. Por ejemplo, los resfriados. Los resfriados, si somos sinceros y preguntamos a un médico, nos va a decir, no se utilizan antibióticos con un resfriado, no hay un tratamiento específico para un virus, tienes que irte a casa, a lo mejor tomar algún analgésico para no sentirte tan mal, beber mucha agua y esperar a que tu cuerpo livie con el virus. Pues los aceites esenciales sí pueden mejorar un cuadro de virus, donde un antibiótico en este caso no hace efecto con un virus. Entonces, ¿para qué vas a estar soportando un resfriado durante una semana o dos o tres o cuatro si lo puedes acortar y tener síntomas a lo mejor por dos o tres días? No pierdes tiempo de trabajo, no te sientes mal, puedes hacer tu vida normal y vas a mejorar mucho ese cuadro de tratamiento. Entonces, hay muchas cosas y también con niños pequeños hay muchas cosas que no es necesario darles un montón de fármacos que les van a hacer daño de un montón de formas y se podrían mejorar sus síntomas de forma natural. Luego, por supuesto, insisto, usando sentido común, hay que también saber reconocer cuando algo es una cosa grave, que te tienes que ir a urgencias y cuando es algo que puedes empezar a tratar en casa y que a lo mejor no hace falta molestar a un personal sanitario por una pequeña tontería incómoda cotidiana que se puede arreglar muy bien con los aceites. ¿Tenemos más comentarios aquí? Gracias. Vale, perfecto, Mariana. Hola, Cristina. También desde Barcelona. Difusor en marcha. Vale. El difusor, sí. Este difusor es uno nuevo que sacó de Otero en Estados Unidos, todavía no está la venta en Europa. Se llama Lumo por luminosidad. No sé si lo veis con la luz, pero va cambiando de color. Entonces, eso es una cosa bastante divertida. La diferencia que tiene este difusor es que es más potente. Y como en mi casa todos son espacios abiertos, entonces, al no ser una habitación cerrada, el difusor pétalo cubre 30 metros cuadrados, me parece que es, y este cubre 50. Me parece que esas son las cifras. Cubre bastante más. Entonces, para un espacio abierto no tomas fuerte el aroma y hace mejor efecto con este difusor. Bueno, de todas maneras, en casa tengo cuatro difusores para, cuando hemos tenido una fiesta, he puesto estratégicamente los diferentes rincones para que haya más cobertura, digamos, de los aromas. Probablemente este difusor llegará a Europa con las fechas de la Convención Europea de mayo. Luego en junio probablemente lo tengamos. Pero si no, por lo demás es lo mismo. Los difusores de doTERRA son muy buenos todos y también el pétalo es el que viene incluido a los kits. El humo lo van a empezar a incluir en, lo han empezado a incluir en Estados Unidos, en los kits más grandes, los que son un poquito más costosos. Y en los otros países lo irán expandiendo progresivamente. Hola, María. María del Lense. Gracias, Enrique. Sí, los colores, gracias. Qué bueno, Raquel. Hola. Sí, Cristina, tengo un montón de difusores. Pero eso también es un tema de estar trabajando con doTERRA y como puedes comprar el kit de inicio, te incluye un difusor. Y sale mejor de precio que comprar los aceites sueltos. Entonces yo misma, cuando he querido, de pronto he estado mirando y digo, es que necesito reponer. O por ejemplo, yo empecé con un kit de inicio normal. Cuando me quise comprar el de aromaterapia emocional, que es este tan chulo que viene con el circulito, pues lo he mostrado en otros vídeos, había 20 euros de diferencia entre comprarlo como kit de inicio con difusor, 18 euros de diferencia, y comprar la caja suelta. Entonces a los efectos, el difusor me costó 18 euros en lugar de 47. Así que sí, claro, mi interior está más un kit de inicio y así aproveché a irme haciendo con más difusores. Igual quiero uno más, porque me falta uno para tener en la cocina a tiempo completo. Así que eso. Bueno, si no hay ninguna pregunta ahora específica, pues sigo aquí con mi listita de preguntas. Trabajaré como distribuidora. Y lo fantástico de Doterra es que te permite tener un negocio global. Yo no lo veo tanto como un negocio, es un acto de compartir. Porque a mí, yo estaba dando asesoramiento, pero evidentemente si estoy trabajando con otra cosa no tengo tiempo para asesorar, tanto como querría. Y el hecho de poder dar ese asesoramiento con Doterra, poder decir, te recomiendo unos aceites y vivas en el país que vivas, vas a poder comprar estos, que sé que son buenos. Te hago el contacto con la empresa, te mandan a ti los aceites desde el centro de distribución más cercano, no los tengo que tener yo en casa. Y sí, a mí me queda una pequeña comisión, eso me paga mi tiempo, porque si no el asesoramiento es gratuito. Entonces es fantástico poder tener eso y al final resultó que me gusta tanto dar clases y grabar vídeos para compartir la información así en YouTube. que he querido trabajar con esto. Así que este año, bueno, a mitad de octubre tomé una larga pausa con las traducciones y mi esperanza es poder ampliar la actividad con los aceites y no tener que volver a traducir para poder así dedicar todo mi tiempo a asesorar y dar apoyo. Porque no solamente el acto de decir, no sé, vendo unos aceites, es que hay una clase previa, contestar a preguntas, asesorar a la persona para que compre el kit que mejor le venga, al mejor precio. Luego cuando recibe los aceites volvemos a quedar, repasar, bueno, seguro que sabes usarlos, vamos a mirar, pues a tu niño te recomiendo tal, para tu marido tal otra cosa, toda esa parte de asesoramiento. Y luego tenemos el grupo de WhatsApp, que también, pues estoy ahí contestando preguntas, o sea que es muchísimo más tiempo el que estoy dedicando que lo que pueda ser, no sé, vender aceites. Pero bueno. Hola Vladislav, mucho gusto. Pues sí, encantada de que te suscribas al canal. Vladislav suena a... que si creo los extraterrestres. Bueno, la verdad es que el universo es un lugar muy grande, así que me parece bastante pedante pensar que somos los únicos seres pensantes en este universo. Desde luego que pienso que hay más allá afuera, es enorme. Y además me encanta Star Trek, como habréis visto, por algunos rincones, o sea que sí, por supuesto. La música que tengo de fondo ahora es jazz. Quería tener algo de... así, suavecito. Lo azul que tengo detrás del difusor. Buena pregunta, Cristina. No es nada en particular, es una pieza que me pareció preciosa, es de vidrio, así vidrio soplado, es un cuenquito. Y no sé, me pareció precioso, es pura decoración. Alguna vez he pensado, le puedo poner aquí, yo que sé, alguna cosa, pero es simplemente porque me gusta el color. Esto ahora me dio el difusor, lo pondré para el costado, si lo veis un poco más. Gracias por la pregunta. Sí, sí, es bonito. Así que eso. Entonces, mucha gente me pregunta eso, ¿dónde se compran los aceites de doTERRA? He estado viendo tus vídeos, me parece estupendo, me quiero ir a comprar los aceites de doTERRA. A lo mejor me meto en Amazon y los busco. Me gusta mucho Amazon, me parece que es una plataforma estupenda. Pero en el caso de los aceites, tengo previsto, a ver si lo grabo un día, pero es súper fácil cambiarle la chapita al frasco y que parezca que es un frasco auténtico cuando en realidad está adulterado. Cuando compras los aceites directamente a través de, o sea, si te inscribes conmigo o con cualquier otro distribuidor que elijas inscribirte, por supuesto, se te abre una cuenta para que compres directamente con la empresa. Y la empresa doTERRA te envía los productos a ti. Así que sabes seguro que han estado almacenados de forma correcta, que están en buen estado. Si en algún caso no estuvieran en buen estado, por lo que fuera, te los cambian, por supuesto. Y son auténticos. Ha habido casos y me han contado, de hecho hablé con un chico en Estados Unidos que había comprado unos aceites a través de Amazon y cuando le llegó el código de barras estaba rascado. Y el olor no se correspondía con el que él conocía que tenía que tener. Así que le dije, lo siento mucho, estaban a un precio muy económico, dos por uno, pero me parece que ese producto no era el producto original. Entonces, ¿dónde se compra doTERRA? Se compra a doTERRA para asegurarte que el producto sea bueno a través de un distribuidor cualificado. Yo soy distribuidora, como tal, os puedo facilitar los aceites. Entonces, si vivís en uno de los países donde doTERRA distribuye directamente, como por ejemplo México, Estados Unidos, Europa, Australia y, bueno, un total de 50 países, doTERRA misma te manda el paquete a tu casa y listo. Si vivís en algunos otros países de Sudamérica, Colombia está por abrir ahora mismo, pero más al sur, tengo en este momento un montón de usuarios en Paraguay, Argentina, Chile y Perú, están comprando los aceites vía intermediario. O sea, que alguien se los haga traer de Europa o de Estados Unidos. Es una pregunta que me surge mucho. Vivo en Chile, por ejemplo, ¿dónde compro los aceites? Entonces, puedes comprarlos al precio más económico a doTERRA, pero lo que tenemos que hacer es que ese paquete te lo envíen a una dirección en un país donde sí hay distribución y que ese paquete se te reenvíe. Así que hay mucho en plan de quién va a viajar a Argentina en este momento y me puede llevar una caja. Tengo a muchas mamás del grupo que tienen los niños enfermos y andan siempre preguntando quién viaja y me lo puede llevar. Y luego, algunos países tienen también Paraguaybox, por ejemplo, es un servicio que te permite tener una casilla de correos en Estados Unidos, te reciben el paquete y lo reenvían. Así que de esa forma puedes comprar directamente a doTERRA, aunque estés viviendo donde sea que no haya distribución oficial. Pero, de nuevo, es la forma más económica y la forma más segura. Y como os ofrezco mi servicio de asesoramiento gratuito, aprovechadlo. Aprovechadlo, porque ha habido gente, alguna vez he puesto mi enlace, toma, aquí está el enlace de mi página, sí, sí, compraré yo. Y luego hablo con la persona y digo, oye, pero es que de la forma que lo has comprado te sale más caro, porque podrías haber aprovechado este kit o este otro. Entonces, por eso me gusta hablar antes, un ratito, 15 minutos, media hora, y asesorar de verdad cuáles aceites interesan. Y si hay algún kit que te vaya a hacer ahorrar dinero, pues avisártelo, que para eso me los he mirado. Así que, bien. Para poderos dar mejor orientación. ¿Aceites para meditar, Raquel? Muy buena pregunta. Se recomienda mucho el incienso y la mirra, creo que lo mencioné en el vídeo que hice en diciembre de incienso y mirra. El incienso te ayuda a tener una mejor conexión con el padre. Y te puede mejorar la relación con tu padre físico, si has tenido problemas con tu padre, como muchos hemos tenido. Pero también con tu concepto del padre celestial o de la divinidad. Así que por eso se utiliza mucho el frankincense a la hora de meditar y orar. La mirra hace un efecto similar con la madre. Entonces, te ayuda a hacer las paces con tu madre física y a conectarte del mismo modo con el universo. Entonces, hay mucha gente que utiliza incienso y mirra para meditar. Doterra acaba de sacar la colección de yoga y alguno de estos es, bueno, está, hay una mezcla para alinearte que se podría utilizar muy bien para meditar, una elevadora y una que te ancla. Eso estaría bien. Personalmente, a mí me gusta mucho balance, siempre lo digo. Es bueno para todo porque balance te ayuda a estar más centrado y entonces te puedes concentrar, tanto sea en un trabajo específico de concentración, digamos, delante de la computadora, como pueda ser cualquier cosa en la que quieras estar concentrado. También la gente que tenemos la atención dispersa, un poquito de déficit de la atención, nos ayuda a centrarnos. Y como tal, por supuesto, para la meditación va a ayudar. Así que creo que balance, balance hasta en la sopa, como quien dice. No, no en la sopa literalmente, no se puede ingerir. Pero en la planta de los pies o puesto en las orejas, mañana y noche, te va a ayudar a estar más centrado, te va a ayudar a dormir mejor y, por supuesto, a concentrarte a la hora de meditar. Y yo creo que eso con frankincense sería una buena opción. Y si no puedes jugar un poquito con los aceites emocionales, ahí veis el círculo atrás. Si tienes alguna emoción que te esté estorbando, digamos, para cómo te centraste. Hay más temas de aceites y emociones, aceites y chakras, aceites y yoga. No me he metido en eso, pero si os interesa, dejadme un comentario abajo y puedo prepararme un vídeo de los aceites y los chakras, los aceites y el yoga. O sea, sería divertido, la verdad. Así que, Raquel, si me quieres dejar un comentario, si eso te gusta la idea, pues con mucho gusto lo tengo en cuenta para un futuro vídeo. Bueno, Raquel o cualquiera que vea la grabación después. Pues, bien, hay una pregunta que la toqué en el tema, en el vídeo de precauciones, que si os interesa los aceites os recomiendo que los veáis, el parte 1 y parte 2. Por cierto, le acabo de añadir unos hipervínculos para tener acceso directo al minuto en el que empiezo cada uno de los temas. Así que, ahora, si entráis en el vídeo, el de precauciones con los aceites esenciales, parte 1 y parte 2, hay 10 precauciones en cada uno. Y ahora he puesto, como son largos, son 17, 18 minutos. He puesto la lista, 1, 2, 3, 4, cuáles son, ¿no? Y en qué minuto está. Entonces, si hacéis clic en el minuto, vais a ir automáticamente a ese punto. Así que, si os interesa el vídeo, yo que sé, embarazadas, que aceites son las para embarazadas, podéis vir en el vídeo parte 2 y creo que es el apartado 4. Hacéis clic y vais directo. Así que, así, va más rápido. Pero una cosa que pienso que es súper importante recalcarlo, porque mucha gente me lo pregunta. O sea, una chica me preguntó, una chica de Australia, por cierto, me preguntó el otro día, quería preparar un rolón y me preguntó, ¿con qué lo llenaba? Si con agua mineral o destilada, con aceite mineral o, bueno, ¿con qué? Así que digo, uy, esa es una muy buena pregunta. Como dije en ese vídeo, los aceites esenciales se llaman aceites porque son liposolubles, o sea, se disuelven en grasa, en aceite. No se disuelven en agua. Entonces, ¿qué significa eso? Si te cae aceite en un sitio donde te irrita. Por ejemplo, ayer me estaba poniendo aceite de orégano en los pies, en la planta de los pies, porque estaba con un poquito de problema del pulmón, y me cayó entre los dedos, se me puso súper rojo, porque el orégano es fuertísimo, no hay que ponerlo puro nunca. Me cayó un poco entre los dedos, entonces me fui y me lo enjuagué con aceite de coco. Si te cae aceite que te irrita en alguna parte, aceite neutral de coco, de oliva, hasta mantequilla, lo que tengas en casa, con aceite es que te lo vas a poder enjuagar. Entonces, un rolón normalmente lo vamos a hacer con aceite de coco, que es el que menos enrancia. Si haces un rolón con aceite, por ejemplo, de almendras, probablemente al cabo de, según el calor que haga, una semana, dos, enseguida empieza a coger olor feo por el rancio. Así que el de coco es el que menos enrancia, pero si lo mezclas con aceite, vas a tener una dilución. Si lo mezclas con agua, que eso lo hacemos a veces para hacer un spray, por ejemplo, con el on guard, para desinfectar una superficie o la garganta, al mezclarlo con agua lo tienes que estar sacudiendo continuamente y no se está diluyendo. Y aceite mineral es el típico aceite Johnson's de bebé y de varias otras marcas. Si miras en la composición en latín, te va a poner parafinum liquidum. Eso es aceite mineral, no es vegetal. En la piel se coloca como una película de plástico. Por eso que se suele decir, póntelo directamente después del baño, cuando la piel está mojada, te pones este aceite después y va a sellar la humedad en la piel. Lo que está haciendo esta parte de los poros y que el agua de grifo, con todos sus maravillosos productos químicos que nos la traen, se quede dentro de tu piel. Y eso verdaderamente no me parece ninguna buena idea. Así que si vas a utilizar aceites esenciales, por favor no los mezcles con parafina líquida, con aceite mineral, porque es malísimo para la piel. Cualquier aceite se puede usar como base. En mi opinión, el mejor es aceite de coco. Si es para usos cosméticos, puedes jugar un poquito con el aceite, por ejemplo, de jojoba o de rosa masqueta. Hay un montón de aceites muy agradables con propiedades para la piel. Pero si no el más neutral, que no huele y que no se enrancia, es el de coco. Por eso usamos el de coco fraccionado, que es el único aceite que tiene doTERRA como aceite neutral, coco fraccionado, para que se mantenga líquido. Así que eso, en cuanto a cómo mezclar un rolón. Pero ese es un vídeo que tengo previsto para el próximo sábado. Nos vamos a poner a jugar con los rolones y a preparar rolones, así que sí, creo que va a estar majo. Bueno, pues sí, me pide Raquel, estupendo, aceites y chakras y Francisca también lo quiere. Genial, me lo pongo en la lista, aceites y chakras. Le voy a tomar para próximos temas. ¿Me podéis dejar siempre un comentario abajo? Si se os ocurre alguna cosa que queráis que hable de eso para un próximo vídeo, podéis dejarme un comentario. Bueno, tengo una buena lista de temas, pero siempre le voy a dar prioridad a los que la gente más me pida, así que por supuesto. Y Vladislav me está preguntando, ¿qué libros he leído? Bueno, libros de aceites, la verdad que tengo un montón, así que he leído un montón de libros diferentes. Me gustan los libros de aceites esenciales, obviamente. Tengo uno incluso de los componentes químicos de los aceites y recetas que se pueden hacer y, bueno, cosas para inspirarse y usos prácticos para la salud. Y me gustan mucho los libros de crecimiento personal, de desarrollo personal, para aprender a, bueno, es un poquito como el manual de la vida. Para mí lo que más me importa es que mi vida tenga sentido y poder compartir con el mundo esos mensajes que me parecen tan importantes. Como en este caso, me encanta la palabra empower en inglés, la traducción literal spanglish es empoderar. No sé hasta qué punto es castellano legítimo, pero sé que hay muchos países que la tienen incorporada. Empoderar es darte el poder, darte la autoridad, capacitarte como persona para lo que sea, ¿no? Y los aceites de doTERRA, me encanta lo que dice la empresa, que están ahí para empoderar a las mujeres y los hombres a ocuparse de sus familias, a ocuparse de sí mismos y de ayudar a los demás. Me parece que ese mensaje es lo más bonito que hay. Ayudar a otras personas a que no sientan esa desesperación. Estuve hablando con un grupo de mamás en Barcelona el viernes que tienen el mismo diagnóstico de pulmones que tengo yo. O sea, los niños lo tienen y ya estaban las mamás. Y una de las mamás, había dos que están usando los aceites ya desde hace bastantes meses conmigo y habían juntado unas amigas para compartir. Y una de ellas comentó que le encantaba no sentir esa desesperación. Antes, cuando su niña se resfriaba, era esa angustia de decir, uy, se va a agarrar una neumonía, vamos a acabar en el hospital de nuevo dos semanas con intravenoso, ¿no? Que angustia, ya se resfrió de nuevo ahora que hacemos. Y dijo, me encanta que ahora puedo recurrir a los aceites y saber que tengo en mis manos una forma de evitar que ese resfriado vaya más. Entonces, empoderar, que te puedas sentir que tienes las herramientas para hacer frente a un montón de cosas en tu vida. Me parece un mensaje tan importante porque hay una especie de tendencia generalizada entre los gobiernos y yo qué sé, un montón de cosas como para que la gente se sienta pequeña, se sienta inválida, se sienta que no es capaz de verdad de hacer aquello que desea hacer o que necesita hacer. Y poder compartir ese mensaje de que no importa cuáles sean tus impedimentos físicos, tus problemas de salud, tus problemas de tu entorno, siempre hay salidas y siempre hay formas de llegar a aquello que deseas. Me parece que ese mensaje es súper valioso y es algo que verdaderamente quiero dar a conocer. Por eso también el canal de YouTube, para poder llegar a más personas y que las familias no tengan que tener esa angustia y desesperación cada vez que hay un problema de salud. Que muchos de esos problemas de salud se puedan arreglar. Y cuando hay un problema de salud verdaderamente grave, que está con atención médica, que podamos tener ese apoyo con los aceites. Y también de la parte emocional, con la parte emocional puedan las personas sentir que tienen la situación bajo control. A ver, en relación de los sprays se menciona que se puede usar vodka. Primera vez que lo escucho. Lo siento Raquel, en ese sentido no tengo la menor idea. Sí que sé que el antiséptico de manos de doTERRA que sacaron en Estados Unidos en septiembre lleva un poco de alcohol en la composición. Más producto hidratante y luego los aceites esenciales. Pero, o sea, si vas a hacer una mezcla de on guard en tu casa le podrías poner alcohol etílico, alcohol de farmacia cualquiera, ¿no? En lo que es medio frasco. Pero, bueno, vodka, vodka porque tiene 80% de alcohol, supongo, o 70 o algo así, y porque se puede ingerir. Pero, la verdad es que no me parece muy lógico. O sea, las flores de Bach sí se disuelven en agua con aceite esencial. Perdón. Perdón, perdón. Las flores de Bach se disuelven en agua con un poco de alcohol. Se pone brandy o coñac o algo así, pero un poquitito para que el agua no se ponga fea. O sea, si vas a hacer un spray de aceites esenciales y le pones un poco de alcohol, se lo tengo que mirar, ¿vale? Porque la primera persona que escucho que menciona eso. Francisca comenta la mirra para la gingivitis. Sí, está muy recomendada la mirra en gingivitis y la puedes poner en anjuagues, la podrías aplicar directamente a las encías, creo que sería lo mejor, para no desperdiciarla. Y también la puedes preparar con el dentífrico. Y la receta de dentífrico también tengo pendiente, contárosla, mostrarosla, pero la verdad es que es súper fácil. Es poner bicarbonato, aceite de coco, más o menos a partes iguales, y unas cuantas gotas de aceite esencial. Y si le pones de mirra, a la hora de frotarte los dientes con eso, vas a estar aplicando el aceite esencial a las encías. Porque de eso se trata aplicarlo, preferentemente por todos lados, para que llegue bien y ayude a la salud de las encías. Omar, ¿qué tal? El hígado graso. Bien, ese es un tema un poco complicado. Déjame que me fije a ver si tema hígado sale aquí. ¿Alguien más me lo había preguntado? En general del hígado lo que me gusta recomendar es poner un par de gotas de aceite de limón en el agua. Ayuda a limpiarlo. Y a ver si sale aquí. Cirrosis, hepatitis. No sale hígado graso en general, pero en general lo que más se recomienda para poder ayudar al hígado es el limón, el incienso, la vexla digestiva. Sí, probablemente sale más apropiado. El incienso porque es que, y la mirra, la mirra también se recomienda mucho con el, para el hígado. Ayúdalo a regenerar los tejidos, así que lo puedes aplicar de forma tópica por fuera para ayudar a que los tejidos se regeneren y efectos de limpieza el limón. Pero como puse en el vídeo de precauciones, hay que, cualquier aceite esencial que ingerimos se tiene que metabolizar a través del hígado. Así que hay que beber mucha agua para ayudar a expulsarlo bien. Y conviene usar dosis bajas si el hígado está mal para desintoxicarlo, digamos, de a poquito y que no le sea muy fuerte, así decirlo. Guayaquil, así que aquí teníamos Ecuador. Estupendo. Bien, diluir los aceites con aceite, no con agua. Eso ya lo habíamos dicho antes. Mientras espero que escribáis otras preguntas, tenía aquí una listita de preguntas que quería tocar. Sí, otra pregunta que me hacen mucho es, ¿es obligatorio comprarse un kit cuando te inscribes con Doterra? La respuesta es no. El kit sale más a cuenta, sale más económico que comprar los aceites sueltos, pero hay algunos casos en que la persona está interesada en aceites totalmente diferentes porque tiene una serie de problemas de salud muy diferentes y que no están incluidos en ninguno de los kits de inicio. Me ha pasado. En cuyo caso se puede pagar la cuota de alta, que es 300 pesos en México, 35 dólares en Estados Unidos y 20 euros masiva en Europa. Pagas la cuota de alta para tener acceso al precio reducido que tenemos distribuidores y clientes mayoristas y con ese precio reducido luego le pones los aceites que tú quieras. Otra gente me ha dicho, pero solamente quiero un bote de aceite, entonces no me sale a cuenta pagar una cuota de alta. Si solamente quieres un bote de aceite, puedes entrar en la página web, la página web de la persona que quieras que te dé el asesoramiento, en mi caso es maidoterra.com barra chamay, luego la pondré debajo del vídeo. Y si solo vas a comprarte un frasco de, yo qué sé, lemon, que es un aceite muy económico, puedes comprarlo como cliente, no hay ningún problema. O, por ejemplo, estaba mirando el otro día, preparando un poquito la lista, mirando en México cuánto cuesta los famosos llaveritos que tengo para viajar, el llaverito, el aceite de coco, los rolones, y salen mucho más económicos comprados a doTERRA que comprados en Amazon, por ejemplo. Así que puedes meterte en la página web y sin registrarte como distribuidor ni nada, simplemente, si el sistema te pide que crees un perfil de cliente, te va a pedir la dirección, obviamente, y crear una contraseña para volver a entrar. Pero con eso podrías comprar cualquier producto suelto. Y si vas a comprar un solo frasco y a lo mejor no quieres volver a comprar nunca más, o no sabes si vas a querer volver a comprar, por supuesto, puedes comprar un frasco suelto como cliente y sin darte de alta. Sale más económico, obviamente, inscribirse y el kit, con cualquier kit. Sale más económico que sueltos. Pero para eso también el asesoramiento personalizado está bien para mirar opciones y ver qué te interesa más a ti. Y después también me preguntan, y una vez que me he inscrito, ¿se me va a obligar a que siga comprando con regularidad? Y la respuesta es no. Si vas a querer comprar con regularidad, hay programas de fidelidad de clientes que te permiten acumular puntos y tener aceites gratis. Pero hay gente que se compra un kit, como le dura 4 o 5 meses, se gasta el kit y luego 4 o 5 meses más tarde me dice, ahora se me acabaron 3 o 4, ahora sí quiero volver a comprarlo. Así que también, perfecto, no hay ningún problema. No se te requiere comprar con regularidad. Parece que Cristina escribió y lo quitó. Vale. Bueno. Escribidme las preguntas abajo que queráis, por supuesto. Estoy aquí a vuestra disposición. Y si estáis viendo esto como grabación, podéis dejarme preguntas abajo. Como comenté al principio, no estoy autorizada a decir públicamente un asesoramiento para enfermedades. Mi título es coach de salud integrativa. Como tal, he estudiado nutrición, he estudiado salud natural en general y puedo asesoraros con los aceites. No soy médico. Pero en cualquier caso, eso no me parece correcto desde una perspectiva de privacidad o ley de protección de datos y cosas así que una persona diga públicamente, yo qué sé, repasar el historial médico de su familia. Así que eso mejor hablarlo en tu lado. Sí, con Cristina habíamos hablado de temas de problemas de riñón. Porque cuando saqué el vídeo de precauciones y me mencioné cuidado a la gente que tiene problemas de riñón, como decía antes, conviene beber mucha agua para metabolizar los aceites. Entonces, a algunas personas que tienen problemas de riñón se les restringe cuánto pueden beber de agua. Entonces, en ese caso hay que tener muchísimo cuidado. Y sería mejor probablemente el uso tópico que el uso interno. Sí, en principio le llega menos porque a través de la forma tópica el riñón no tendría que estar evacuándolo de la misma forma que si fuera de forma bebida. Beber agua, hombre, siempre hay que beber agua. Eso en general. Pero ahí es un tema muy, muy personal. Y también de cómo de mal están esos riñones. Así que no soy un especialista en riñones. Soy más bien un especialista en pulmones. Pero lo que yo diría es que una persona que tiene problemas de riñón vaya poquito a poco y con precaución. En difusor, en principio, ningún problema. De forma tópica, muy diluido, dosis bajas, se podría. De forma interna, pues mucho, mucho cuidado. Y intentar beber agua, si el médico te lo permite, sería lo mejor. Bien, 18 personas viéndolo en directo. Qué bien. Y muchísimas gracias por seguir el canal. Os invito a compartir los vídeos que veáis que son interesantes para vosotros. Compartirlos en Facebook, compartirlos con vuestros amigos. Pienso que es importante dar a conocer que los aceites esenciales pueden ayudar en la salud. Y que están ahí, son un aliado, son un apoyo. Es importante saber que están. Así que encantada de compartirlos. Alguien me preguntó, tuve una conversación muy interesante el otro día. Porque, sí, como os decía, soy bastante especializada en pulmones por mi propia situación personal. Y doy a veces a entender, no sé, como que los aceites esenciales son muy para la salud física, para problemas específicos. Lo cierto es que los aceites se pueden usar para mil cosas. Se pueden usar para quitar la grasa de los tornillos. El aceite de limón va genial para eso, ¿no? He utilizado aceite de limón para quitar el adhesivo, los restos de adhesivo de un vidrio. Bueno, una persona del grupo me mandó una foto que le había quitado. Se había sentado con los vaqueros en resina de árbol en el campo y le había quedado a los vaqueros echados a perder. Les puso aceite de limón y le quitó la resina. O sea, que eso fue genial. Los aceites se pueden usar en salud física y en salud emocional, como vengo diciendo. También en usos de cosmética. Lo puedes mezclar con una crema y puedes preparar productos caseros que entonces no contengan química. Como, por ejemplo, desodorante, científico, hasta champú, yo que sé. Puedes limpiar el hogar. Puedes cocinar con ellos. Con los que son de uso interno, obviamente. Se pueden usar con los niños, con ancianos, con animales, con plantas. Se pueden ayudar, como decíamos, para meditación y yoga y la parte más espiritual y meditativa. Alguien me estaba preguntando, estuvimos hablando con una persona que estaba haciendo un, iba a hacer un curso de aromaterapia aplicada según los egipcios o algo así, y me dijo, claro, es que eso es más para la parte espiritual y lo de la tierra es más para la parte física. Digo, la verdad es que no, porque los aceites, al ser tan potentes, al ser de grado terapéutico, y lo muy especial que tiene Doterra es cómo se han sido cultivados. Doterra no es una empresa que haya ido a través de grandes brokers a explotar los cultivos. Lo que Doterra ha hecho es ir a averiguar primero ese aceite de dónde es autóctono. Por ejemplo, la resina del incienso es originaria de Oman, de Somalia, de esa región, ¿no? Entonces, han ido a esa región, han averiguado qué condiciones de vida tiene la gente de aquí. Vamos a organizar cooperativas para que esta gente reciba un pago justo por su trabajo. Y las familias que llevan haciendo la extracción natural de este aceite esencial desde hace generaciones, y que a lo mejor no saben hacer ninguna otra cosa, que puedan de verdad estar compensados por su trabajo y vivir de una forma justa. Y esta gente está extrayendo los aceites con amor. Y luego el resultado de la oficina es que se nota. O sea, ¿sabéis cómo cuando uno va a un restaurante y uno dice es que la comida del restaurante cae pesada porque está hecha en masa, no está hecha con cariño? Y la comida de mi abuela siempre está más rica, se suele decir, porque ella lo hace con cariño. Aunque no sea una excelente cocina, era lo mejor, pero lo hace con cariño. Eso mismo pasa con los aceites. Ahí me diréis que es un poco curioso el comentario, pero me encantó cuando vimos el vídeo de cómo se extrae el petit grain, que proviene de la rama del naranjo amargo y se extrae en Paraguay. Cómo las familias que lo estaban haciendo, lo hacían de forma tradicional, habían ido a buscar esas ramas con sus camiones y después metiéndolas en las tinajas de madera, sellándolas con las manos, con barro, habían hecho un fueguecito abajo, con ramitas, y estaban sacando ahí el aceite esencial según iba cayendo con unas gotitas, recogiéndolo con un cuenco. Estaba hecho con tanto cariño que no me extraña que después ese aceite esencial, cuando lo recibes, lo hueles y te llega el alma, literalmente. Por eso que tiene un efecto emocional también mucho más fuerte que con un aceite fabricado más de una forma digamos más estandarizada. Son unos aceites que los sientes en el corazón y eso es algo tan especial y por eso los de doTERRA pienso que son mucho más potentes, son mucho más concentrados, son de grado terapéutico y es fantástico que nos hacen un efecto tan especial, tan de lleno. Me quedo sin música. ¿Qué pasó con la música? ¿Dónde tengo la música? Se paró. Bien, ahí está. A ver. Raquel Martínez pregunta, enfermedades serias de vías respiratorias. Raquel, te recomiendo que vives el vídeo de y de infecciones. Dentro de la secuencia que se llama por orden alfabético, problemas de salud por orden alfabético, tengo ahí una excepción que sí he dicho una cosa de diagnóstico que es fibrosis quística y esa como es la mía, he dicho, esa es mi experiencia, ahí sí que tengo derecho a hablar porque es la mía. Puedo contar qué hago yo, pero si no, el de y de infecciones, ahí estoy hablando de infecciones y menciono infecciones de pulmones, así que te recomiendo que vayas a ver ese vídeo y probablemente te conteste bastante. Cristina pregunta, ¿cuántas gotas de aceite se puede poner el difusor? Eso, la verdad, va a gusto del consumidor. Puedes poner dos gotas y está bien. Bueno, este difusor que está cargado ahora para ir a todo trapo y dar muchísimo, muchísimo aroma, me parece que lleva como ocho, ocho gotas. Yo soy un poco exagerada, también por el problema de salud que tengo, tengo el olfato un poquito disminuido, cosa que es sumamente irónica, considerando que trabajo con esto, pero eso hace que me guste más fuerte el aroma. Así que la verdad es que no hay un límite específico. Puedes poner siete, ocho gotas, puedes poner diez. Vas a tener un olor más potente, pero también hay que tener un poco en cuenta para qué lo vas a hacer. Si solamente es por aromatizar, no hace falta exagerar. Y si es por que te haga un efecto terapéutico, más lo que yo recomiendo, digamos, hacer baos en frío. Si te sientas con el difusor, el pétalo clásico o este, te puedes sentar, digamos, a ver la televisión con el difusor delante y entonces estás teniendo el aroma más directo. Como decía en el vídeo de precauciones número dos, si lo vas a hacer así directo, mejor que no te quedes mucho más de cinco minutos para que no sea excesivo. Pero eso lo puedes hacer teniendo el difusor cargado con dos o tres gotas. No hace falta que te pongas una montaña de gotas. Y con los aceites esenciales menos es más. En este caso es que yo quería estar sintiendo bien el aroma y como os comentaba, en mi casa hay muchos espacios abiertos. Entonces, si no es que el olor desaparece. Pero no por poner más cantidad vas a tener mejor efecto. De hecho, esa también es una cosa que comentaron en la convención. El doctor Gil, que sabe muchísimo, el año, creo que fue el año pasado, no, hace dos años en Praga, comentó, tenemos a veces la tendencia de decir, cuando estoy sano no uso los aceites. Y cuando estoy enfermo me voy al botiquín y me agarro 20 frascos diferentes para inundarme porque ahora me enfermé. Y dijo, justamente es al revés. Lo que tendrías que hacer es usar de forma cotidiana para no enfermarte, pues el balance en la planta de los pies, el frankincense sublingual, lémone en el agua, si hay resfriados por ahí, pues un poco de hongar debajo de la lengua y según los problemas de salud que tú suelas tener, darle apoyo a esos órganos o sistemas del cuerpo que necesiten un poquito más de apoyo. Ir estando, haciendo ese mantenimiento de continuo. Y cuando estás enfermo, yo que sé, te agarras un resfriado, pues elegir los aceites específicos para eso, a dosis bajas, y es mejor dar una dosis, digamos, de una gota cada dos horas y permitir que el cuerpo lo incorpore más, te va a hacer mucho más efecto que dar un montón de gotas al mismo tiempo, que el cuerpo entonces tiene el trabajo de metabolizarlas, y es demasiada cantidad, hay un punto de concentraciones óptimas que si das muy poco, yo que sé, dices, pues agarro un frasco entero de aceite de coco y le pongo una gota de aceite esencial, es demasiado poco, no vas a tener un efecto terapéutico, hay un punto óptimo del efecto terapéutico, pero si pones mucho más cantidad de aceite, el efecto baja, porque el cuerpo gasta más esfuerzo en asimilar eso que en el efecto positivo, así que en cuanto a cantidad de gotas, pues no hay, digamos, una cosa específica, pero tampoco es igual de exagerar. Espero que te contestara la pregunta, y un poco de rodeo. Mar Bart me pregunta, es de Argentina, ¿podrías reaccionar a un vídeo? Cristiano Rolando, vale, no sé cómo buscarlo, si me pones el enlace, lo busco después. Y Leti Hernández, una uña del pie gruesa y amarilla, habría que averiguar por qué. Si es tema tipo hongos y tal, normalmente la melaleuca, que es árbol de té, va fantástica. El aceite de orégano, pues yo diría si era una clase de infección, pero bueno, habría que averiguar por qué la uña está así, ¿no? Hongos es bastante común, puede tardar tiempo, hay gente que los hongos, sobre todo cuando se agarran desde pronto, han conseguido mejorar el efecto, o sea, que los síntomas desaparezcan muy rápido. Cuando es hongo que está muy asentado, pues te puede llevar un par de meses, pero con paciencia se puede. Gemma nos pregunta, bienvenida, que te acabas de conectar, dolores de hernias discales, sí, se puede hacer una mezcla, y ahí, gracias por esa pregunta, me encanta, justo, nos quedan cinco minutos. El Deep Blue es fantástico para dolores de músculos y dolores de articulaciones, para dolores de hernias discales y dolores de un nervio pinzado y similar, el Deep Blue normalmente no hace efecto, o hace un efecto mínimo, puede hacerte efecto en la parte de la inflamación, pero a la hernia sí, no. Y me han preguntado, por ejemplo, para tendinitis y cosas de estas, y ahí va mejor el lemongrass. Déjame que mire hernias, a ver quién me sale, sí. Bueno, no sé si tienes la app, Gemma, por lo que me cuentas, estás usando doTERRA, así que te recomendaría que te bajaras la app, porque ese es donde lo usamos para mirar. Y aquí no me está saliendo propiamente este, pero es que me está hablando de herniñinal, incisional e iatal. No de disco. Habría que mirarlo, pero sí, por supuesto, puedes hacer una mezcla especial y habría que mirar, mirar el tema. No te tengo para una darte una respuesta así, directamente, pero sí, el diplo en este caso, lamentablemente, no es la mejor opción, así que se puede buscar otras. Y eso es algo muy bueno de tenerlo en cuenta. En cualquier recomendación que vayas a ver, te sale normalmente que hay diversos aceites que puedes usar para cada problema. Normalmente, el problema principal, o sea, los aceites que te salen más al principio son los más comunes para ese problema. La idea no es necesariamente que uses los 10 aceites que te salen en el artículo, sino los que tengas en casa. Bueno, en algunos casos se habla de una mezcla, pero unas personas responden diferente a otras. Entonces, si con uno de los aceites no tienes el efecto óptimo, es bueno buscar con cuál otro aceite, si lo podrías tener. Para los dolores de espalda y tobillo, desde luego, el diplo sería genial. Y aquí está un mes, y el frankincense y la lavanda también ayudarían, desde luego. Gracias, Raquel. Pero sí, Gema, la app es lo más económico, porque el libro, si no de Modern Essentials, tienes que pagar los gastos de envío. Entonces, si te gusta leer, el libro está fantástico, pero si no la app la puedes descargar en cualquier teléfono Android o iPhone, entonces está bien de tener la referencia. Bien, son las 8, y ya dije que me tenía que ir. Voy a mirar si me quedaba pendiente de deciros alguna cosa. Los vídeos que queráis que vaya haciendo en el futuro, dejádmelo dicho, ya ha surgido la recomendación de aceites para yoga y similares, tengo que mirármelo. Y, vale, básicamente será la más importante. Muchísimas gracias por seguirme hoy, mandarme las preguntas de lo que os puedo orientar. Algunos de vosotros ya estáis inscritos en Endoterra, entonces os recuerdo que tenéis apoyo de vuestros applines. Hay, por lo menos, tenéis todo un grupo de apoyo, no solamente la persona que os hice el contacto inicial. Entonces, aprovechad, porque hay temas que no es solamente una pregunta, sino que hace falta hablar más tiempo, entonces aprovechad el recurso que tenéis. Los que estáis inscritos conmigo, ya sabéis, podéis andar haciendo preguntas y en el grupo y todo. Y los que todavía no estáis inscritos en Endoterra, pues, lo que os comentaba, buscar, yo tuve que elegir entre las diferentes personas que la que me hablaron. En mi caso, las tres vivían en otro país, ninguna estaba en mi país, pero como a mí me gusta trabajar por internet, dije, perfecto, ningún problema. Si eres una persona que le gusta mucho el apoyo físico y, digamos, tener a, tener a tu contacto de Endoterra en tu misma ciudad, pues, te puede resultar más útil tener un contacto local. Si te gusta, pues, poder ver la información a cualquier hora del día o de la noche, como lo que yo estoy haciendo tiene mucho de grabado, esa es mi forma de trabajo. Y estáis bienvenidos a hablar conmigo, con mucho gusto. Os puedo orientar y recomendar lo mejor que pueda. Ay, llevo hablando sin parar una hora. Vale, ¿alguna pregunta más o cortamos? Gracias, Raquel, gracias, Cristina. Muchas gracias por vuestros comentarios. Os deseo mucha suerte. Y, ¿qué más? Es domingo por la noche, yo estoy cansada. Los comentarios que ha habido en vivo durante el chat se desaparecen, pero ahora que quedará grabado, podéis dejar comentarios abajo y os contestaré lo antes que pueda. Gracias por seguirme y os espero el martes con el próximo vídeo. Hasta luego. Amiguitos. Como sabéis, bueno, debo decir siempre al final, como me han enseñado, saco vídeos los martes, jueves y sábado de diferentes aspectos, de un estilo de vida saludable, siempre con los aceites esenciales de fondo. Yo soy especialista en nutrición, soy especialista en nutrición. Me interesa también mucho los aspectos del ejercicio físico, pensamiento positivo y mantenerse sano cuando tienes enfermedades crónicas, especialmente infecciones complicadas y eso es como mi especialidad. y también soy una gran viajera, trabajo desde casa y me gusta mostrarle a la gente cómo puedes hacer para crear un estilo de vida que te haga feliz. Así que ese es el contenido de mi canal. Si te gusta esa clase de contenidos, te invito a suscribirte, dejarme tus comentarios, compartir los vídeos y compartamos, porque juntos expandiendo este mensaje fantástico de la salud natural y de las herramientas fantásticas que te implica poder usar aceites esenciales de grado terapéutico, podemos cambiar el mundo y eso me parece súper emocionante y que haya más gente sana y más gente feliz en este planeta. Gracias por seguirme. Gracias María Elena también por tu comentario. Y hasta la próxima.